Definitivamente yo lamento la poca información que llega a la comunidad cuando aquí la dirigencia que nos acercamos al MOC y planteamos el problema de la situación del estanque de agua en la parte trasera de OCHES. Llegamos a un acuerdo los representantes de San Miguelito en esa reunión con el Ministro de Obras Públicas y el ingeniero Lai, en el MOC, en la cual el Ministro autorizó que se hiciera una adenda o un MEJO para que buscara solución, hacer el drenaje correspondiente a fin de evacuar el agua que se estanca en la parte de atrás de coches y que afecta en gran medida a la comunidad, a los peatones, a la movilidad de los autos que cuando llueve se inunda la calle y se dañan los carros. Entonces, definitivamente sí hemos hecho gestiones pertinentes para tal fin. Sin embargo, primero que estábamos en invierno, se nos prometió que una vez entre el verano se hacía el trabajo. Sin embargo, el MOC a esta fecha todavía no ha autorizado a MEJO, que presentó planos y costos de la obra para iniciar la adenda a fin de que se haga efectivo desalojar el agua de esa área en donde se inunda. ¿Usted ha conversado con las autoridades esas? Hablé con el ingeniero Mendieta, que acabo de llamarlo, hablé con él al respecto, hablé con el asesor de MEJO, el ingeniero, el licenciado González, y me dice que a la fecha falta nada más que la adenda que presentó MEJO con los costos. El MOC a autorizar el inicio inmediato de trabajo y más en la época de verano. Oiga, a esto se le suman unos cabezas calientes políticos que quieren sacar provecho de esta situación sabiendo que la gestión se está haciendo, ¿no, David? Bueno, definitivamente lamento, ¿verdad?, de que hay gente que todavía piensa que las elecciones no llegaron, ya pasaron. Hay gente que piensa que todavía estamos en vísperas de unas elecciones cuando realmente lo que en estos momentos amerita la unidad de la comunidad, el esfuerzo de todo en conjunto para, en primera instancia, acabar con la epidemia del COVID y que cooperemos con las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud. En eso que debemos estar todos involucrados. En ese sentido, la Junta Comunal está cooperando abiertamente para dar solución a las personas afectadas con el COVID-19. Honorable, usted recibió entonces la llamada del director de proyectos especiales. del MOP, el ingeniero Gilberto Marengo, que me dice de que están esperando simplemente que MEPO vuelva a contratar a sus empleados, a sus empleados de la compañía, a fin de que iniciemos el trabajo ya de adecuar esa calle a fin de que evitemos las inmunaciones. y el MOP, ya no se inunda, pero menos porque está lloviendo y menos cantidad, pero eso, 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 el, dime. El proyecto va a Marengo. Usted es director de este departamento de proyectos especiales. Proyectos especiales, ingeniero Marengo, proyectos especiales, que están esperando para arrancar. que MEPO habilite a su empleado en potencial de ahorro. Gracias, Marengo.